¡Tres ganas por Pichincha! ¡Las ganas Pichincha! La provincia de Pichincha se proclamó campeona de karate en la Sub-23 al obtener siete medallas de oro. En la última jornada, la pichinchana Ginger Mendoza ganó en su categoría a la karateka de Manaví por 5 a 2. La verdad es un orgullo para nosotros cerrar con karate y ganando los juegos. Fue así de lo mejor, porque cerramos el campeonato y aún así ganamos. Ganó Pichincha en general y qué mejor que una medallita y más para Pichincha. La otra medalla dorada fue para Cintia Hernández, quien superó a la karateka guayasense por dos hipones. Pues al principio estaba duro, la verdad, y con esfuerzo todo se puede. Al final ya rematé con mis pies, con las patadas y gracias al sensei que me ha estado enseñando, poniendo en práctica mis patadas. Con la suma de estas siete medallas de oro en Karate 2, Pichincha se coronó campeona de los Juegos Nacionales Sub-23 al conseguir un total de 78 medallas de oro contra las 74 de guayas. Deportes como el karate, como la escalada que fueron y cumplieron su trabajo, lo que hizo el atletismo también en la categoría Sub-23. Yo creo que esto ha hecho que ganemos apretadamente en esta categoría, que es la primera vez, ha sido muy difícil para nosotros. El presidente de la concentración deportiva de Pichincha, Aníbal Fuentes, manifestó que algunas disciplinas defraudaron a la provincia. Igual hay que hacer correctivos, hay deportes que nos fallaron, pensábamos que la diferencia iba a ser mucho más amplia, pero hay deportes que incluso se hizo una gran inversión, llevándoles dos o tres semanas fuera para que entrenen, como ciclismo, como triatlón, y fueron una verdadera decepción, patinaje y fueron una decepción. Es por eso es que estamos terminando tan apretados, porque los deportes que nos daban muchas medallas nos fallaron. Por otro lado, agradeció a los padres de familia que estuvieron avivando a los deportistas en todos los escenarios que se disputaron los juegos. Mire, aquí en el Coliseo de Balonceste hemos visto todos los días papacitos que van y vuelven de Quito, y los vimos en Cuenca por otros deportes, en Guayaquil con la natación. Los padres también van a sufrir, hacen un esfuerzo económico, a todos es agradecimiento a nuestros entrenadores, a los presidentes de las diferentes disciplinas igual. Los Juegos Nacionales de Menores se realizarán en la ciudad de Cuenca a fines del mes de octubre.